Dar nuestras posesiones a Dios. El rey Salomón construyó un templo de última generación para Dios. Usó materiales costosos para el proyecto. El rey también se aseguró de que cada parte importante del templo fuera decorada con oro puro. Las escrituras informaban. Salomón cubrió el interior del templo con oro puro. Extendió cadenas de oro en el frente del santuario interior y lo cubrió con oro. Cubrió de oro todo el templo, hasta terminar todo el templo. También cubrió de oro todo el altar que estaba junto al santuario interior. 1 Reyes 6 21 de la mañana menos 22. Lección. Dios merece regalos de calidad de sus hijos. Siempre ha sido fiel a sus hijos y merece ser bien apreciado. El creador ofrece a sus hijos provisiones y protecciones constantes. La lista que cualquiera debe hacer es apreciar a Dios con los mejores materiales que tiene. Mientras tanto, nada debe ser considerado demasiado importante para dárselo a Dios. Cualquier mejor regalo que podamos ofrecer a Dios sería aún insuficiente para satisfacer la cantidad de su bondad sobre nosotros. Oración. Querido Dios, por favor ayúdame a amarte más que a la plata y el oro. Permíteme darte libremente mis mejores ofrendas. Permíteme dar libremente sin rencores. Déjame ser lo suficientemente agradecido como para ofrecerte ofrendas tangibles que incurran en tus raras bendiciones en mi vida. Porque en el nombre de Jesucristo hago mis peticiones. Amén.